Para ti Paquita, que permítete la cancara, pero que salga bien, con todo mi cariño. Tanto de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones, y yo canté una tos en contra ella. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas caras, y me dijo, me suplico compañero, que no hablo en mi presencia de las damas, y me dije que nosotros simplemente, hablamos de los mares que nos pagaron. Que si alguien opinaba diferente, serían porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, serían porque jamás lo traicionaron. Me dijo, yo soy uno de los seres, que más han soportado los fracasos, y siempre me dejaron las mujeres, me llorando con el alma y que a pedazos, mas nunca al reprocho mis queridas, se tiene que sufrir cuando se ama, las horas más hermosas de mi vida, las que he pasado al lado de la dama. Si pudiéramos morir en la cantina, y nunca lograríamos olvidarla, no quieres, o no quieres tan divina, no queda otro camino que adorarla. No quieres, o no quieres tan divina, no queda otro camino que adorarla. No quieres, o no quieres tan divina, no queda un chorgo que adorarla. No quieres, o no quieres, o no quieres tan divina, no queda otro camino que adorarla. No te amargas, o no commentas, o no quieres tan divina, cancelled o primero aquí y son pres estàscovo. Gracias.